El día 16 de junio es el Día Mundial de la Tapa. Les presento a Robinson Herrera, él es nuestro jefe de cocina y entre él y yo vamos a ser los encargados de darles una gran velada en la que se lo pasen todos muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre es un placer. La paella sin duda es una insignia de la comida española. En general me encanta el jamón ibérico, la variedad de quesos. Una experiencia de vida pequeña, breve, pero llena de sabor, llena de colorido. Una entrada a España sensacional.